Una persona simpática, tolerante, también como me dicen mis amigos, en mis ocasiones Freddy Cougar, porque nadie va a negar que podemos ser antipáticos, podemos ser antisociales, como podemos ser respetuosos y tolerantes. Todos tenemos a nuestro lado. Yo digo que mitad y mitad, mitad bueno y mitad malo. Una persona irreverente, extravagante, vulgar, se los tengo que decir, muy vulgar. Aquí estoy guardando la compostura a mis muñecos. Muy vulgar, muy fiestera, muy feliz. Charlie para mí, él es muy descomplicado. Para mí, él es como más bien Dios me traiga, Dios me lleve y si me deja, pues me deja. Él es muy tranquilo, si es pasivo, obviamente que en el momento que se le saca la rabia como a todos, reaccionamos como tenemos que reaccionar. Mi hermano es un poquito más serio que yo, soy más centrado, más estudiado, más inteligente, porque él sí sabe para qué tiene ese cerebro. Yo solamente para tener esta belleza, sostener esta belleza, nada más. La verdad, pues, o sea, lo apoyan a uno, lo escuchan y son muy buenos amigos. De Andrés y Charlie puedo resaltar esa hermandad y esos procesos tan bonitos, los conozco desde que estábamos en cuarto de primaria. Yo tenía nueve añitos, ellos me llevan dos, entonces teníamos, ellos tenían once añitos y hemos transitado junticos. Cuando yo era trans, ellos también eran niños trans. Cuando estábamos en la banda, ellos también estaban en la banda. Cuando sacamos el primer bus para la diversidad sexual y la marcha en el municipio de Medellín, ellos también estuvieron ahí. Entonces creo que son personas que han respetado y han hecho respetar los derechos de las comunidades LGTBI, no solo en el municipio del Carmen de Vidal, sino en el oriente en general. Y que gracias a ellos hoy en día también se vive un espacio de solidaridad, empatía y respeto por las diversidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú te levantas y aún te sorprendes ver a alguien igualito a ti. Tú te levantas de tu cama y ver a alguien en otra cama, pero con tu mismo rostro, es como algo impactante y también como fantasioso. Mi infancia yo creo que fue como mucha, como todos los jóvenes que vivimos acá, pues vivimos en una época también de violencia, porque aquí estaba la guerrilla, estaba el parlamentarismo, pero aún así mi niñez fue bonita porque estudiabas, podía salir a jugar, me divertía, estaba con mi madre, aunque inclusive también pues se trabajaba, pero era algo muy normal creo que para la época en la que yo vivía. ¿Cómo es crecer con un gemerio? Buena pregunta. A la vez es divertido, a la vez es complicado, a la vez es feliz y a la vez es triste, porque pues todo no es como un complemento como tal, pero fue rico tener a alguien de tu edad que te entendiera, que te comprendiera, que pudieras jugar, que pudieras pelear, que de todo, o sea, a la vez es bueno tener a alguien, si para un hermano, tener un hermano así sea uno o dos años mayor es satisfactorio, pues como uno como gemelo también. Todo el mundo decía que debería ser maravilloso ser gemelo, pero yo digo que ni tanto, porque al fin y al cabo pues uno hacía una cosa y como que se la retirían a la otra, o mi hermano hacía algo y le caían a uno, entonces a veces uno decía como que bueno yo no hice esto, pero me toca pagarlo, ¿cierto? Entonces era algo como que, para mí no es como tan bueno tener un gemelo, pero sí ha sido muy chévere tener un hermano que esté ahí al lado de uno, que sienta lo mismo que siente uno, porque pues, o sea, somos, digamos, la misma gota, ¿cierto? Ha sido bueno y maluco a la vez, porque obviamente tú sabes que uno puede como vivir en, no en una relación de pareja, sino en una convivencia, tú sabes que no, todas las convivencias son buenas y siempre hay momentos malos, momentos buenos, como uno que se puede levantar hoy feliz o mañana triste, entonces, ¿cierto? Pero siempre hemos tratado de tener una relación muy, muy amena, muy pacífica, porque pues los dos tenemos como unos ideales y unos proyectos que entre los dos los queremos lograr. Gracias por ver el video. Mi sexualidad literalmente la comprendí desde muy joven, desde que tengo uso de razón, mejor dicho, desde mis seis años entendí que yo era diferente a mis hermanos, al esposo que tenía mi mamá actualmente en ese tiempo, a mis vecinos, veía que con un vecino tenía como ciertas afinidades, ciertas como digamos niñerías, manerías, pero yo sí me preguntaba y digamos que mi mamá tenía una amistad gay y yo le pregunté a la de seis años y él me dijo muy claro qué es lo que iba yo a hacer, pues obviamente entré en mi mente y empecé a explorar mi sexualidad normalmente, sin miedo a ningún nada, desde pequeño, desde mis seis años mostré lo que vine a hacer a este mundo. Con mi hermano sí fue un poco complicado, él al inicio no lo aceptaba, literalmente él para mí era la persona más homofóbica junto con mi padrastro, me insultaban, me decían, pero no se hace el huevo. Por medio de mi madre, pues, ella siempre también tuvo amigos gays, tuvo amigos lesbianas, entonces para mí eso era algo como muy normal, ¿cierto? Ya que él se declarara, pues, también era algo como muy normal, pero lo único malo era que en el colegio también las niñas y los amigos le preguntan a uno, usted también es gay, entonces yo siempre decía no, porque pues no sentía yo en ese momento como esa inclinación o ese llamado que se le hizo. Después de los 15 años, ya como, yo digo que uno ya como con un poquito ya de más de madurez, un poquito más de libertad que le daba a uno la familia, ya uno recorría más el mundo, ya uno iba viendo otros tipos de personas, otros tipos de lugares, ¿cierto?, de ambientes, entonces eso como que fue generándome ahí y fui conociendo un personaje. A partir de ahí fue donde yo comencé a experimentar con la homosexualidad y vi que también era algo que, pues, que me hacía bien, no me sentía mal por estar con un hombre o que por qué vestía a este hombre, entonces me siento mal o que, ¿no? Era lo normal, como si literalmente estuviera besando también a otra mujer. Empezamos a ir a discotecas gays, entonces ya empezamos a definirnos un poco más la sexualidad de nosotros, más que todo ellos, como la mía también. Empezamos a juntarnos, pues, todos los del mismo sexo y, pues, nos empezó como, digamos, o sea, desde pequeñitas nos gustaba, solo que no salimos del clóset, pues, por nuestras familias. Por parte, digamos, de nuestra familia como tal, la familia Lotero-Ortega, normal, totalmente normal. Mi mamá fue una persona que realmente, totalmente nos ha dado el apoyo incondicional. Obviamente, pues, con nosotros, con mi papá no hemos crecido, pero cuando lo vinimos a conocer, pues, él nos conoció tal y como éramos y él no nos dio la espalda. De una vez nos aceptó, incluso hasta mi abuelo. Un pueblo que puede ser muy católico, muy político, pero a la verdad, si uno se muestra con su originalidad y con el respeto que tiene que tener uno ante los demás, lo respetan a uno totalmente. Yo nunca he tenido ninguna falta en este municipio. Bueno, no falta, el que falta, que sepa, se liga mariquita, como menea el culo, como es lo normal, como lo simple y lo he hecho de tantos años, pero el resto que yo haya tenido una agresión o que eso y lo otro, no. Pero, pues, el pueblo ha aceptado lo que he sido y el pueblo me conoce como tal. Siempre me he sentido observado, sea o no sea por como me vista llamativamente, porque a veces me he visto muy llamativamente por llamar la atención, como a veces lo hace uno. Pero no, siempre yo me he sentido más tranquilo y me he sentido como más de demostrar mi sexualidad. Aquí en el Carmen no he tenido miedo ni de tabú de mostrarme como soy. Si me coloco mis tacones en mi pueblo, pues, normal, la gente me va a mirar, pero no me va a agreder, pues, no siento que me agreden, sino que me miran y es una mirada como de asombro, a otros sí es como de, bueno, este está como loco, ¿cierto? Pero normal. No faltan, pues, las personas que de pronto discriminen, pero a veces, pues, nos aceptaban. No nos decían nada, simplemente nos miraban y éramos diferentes. Eso era lo que nos diferenciaba, la diferencia. ¡Oquesto! ¡Oquesto! En el municipio del Carmen de Vigoral, un municipio muy conservador y tradicionalmente patriarcal, por así decirlo, la comunidad LGTBIQMAS venía en una serie de afecciones de la violencia, maltratos, asesinatos y otra serie de violencias que se vivían dentro del territorio. En el año 2010-2011, un grupo de jóvenes muy maricas, por así decirlo, nos juntábamos en el parque a loquear, a mariquear y de un momento a otro empezamos a notar una problemática de prostitución con trans de otras regiones que venían, otros municipios que venían al Carmen de Vigoral a prostituir y en esa prostitución robaban. Entonces, las personas se desquitaban con nosotros, nos agredían, había casos de homofobia. Fue ahí donde en el año 2011 necesitábamos crear la mesa, fuimos al municipio y dijimos que queremos crear una mesa que nos ayude a solucionar estas problemáticas sociales y que nos ayude a mejorar la calidad de vida de las comunidades diversas en el municipio. Es ahí donde nace la mesa municipal de diversidad sexual en el municipio del Carmen de Vigoral. Empezamos con Urgo Albeláez, un chico gay de acá. Él empezó con esa dinámica y nosotros empezamos a involucrarnos con él. Ahí empezó la motivación, todo eso. Y en ese tiempo yo tenía 16, 17 años. Tenía cuando empezamos con ese movimiento. Y ya hoy en día voy en él. Entré al colectivo por medio de mi hermano y por Bernardo Tamayo, que fueron pues como los que más me empujaron. Y pues como ya había, pues con ellos dos habíamos hecho otras cositas muy afuera del colectivo que no tendrían nada que ver con el colectivo, pero ayudábamos a las personas que se lo necesitaban. Y yo al ver que con el colectivo podríamos hacer muchas más cosas de las que, o sea, yo como persona sola podría hacer, yo dije, pues entrémosle, pues aquí podemos hacer algo y me gustaría dejar una huella, ya que no quiero dejar hijos, porque hijos no quiero, entonces voy a dejar una huella que sea mi nombre, que una persona me recuerde por lo que hice o por lo que hicimos en ciertos lugares o porque nos tomamos algunos lugares y nos demostramos todos nuestros derechos y eso. Fue lo que más me llamó la atención. Andrés y Charly son unas personas muy valientes que se han afrontado a todo tipo de situaciones, desplazamiento, pocos recursos, una situación familiar un poco compleja, pero que siguen ahí y que en la mesa han sido mi mano derecha para la ejecución de actividades, en mis actividades políticas siempre estuvieron ahí. Son unas personas muy perseverantes, unas personas que quizás la vida les ha golpeado muy fuerte, pero que siguen dando frente al mundo, que tienen como ese orgullo de decir soy lo que soy sin que los demás, o sin que importe lo que los demás piensan o digan. ¡Gracias! 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 La intención del grupo, en ese momento, digámoslo así, es poder como validar como los derechos que tenemos aquí, como en el municipio. Digamos que estamos muy dispersados, la comunidad como tal, sabemos que existimos, pero no estamos bien conformados como tal. Y digamos como el plan de la plataforma o de la mesa es tanto educativo, profesional, ambiental, queremos meternos también en la área cultural. Excelente, nos gusta mucho porque ahí nos, o sea, nos ayudan mucho a reconocer, a reconocernos a nosotros y también a que raza ya respetemos. Además, en miércoles es el lanzamiento del curso que vamos a abrir en el marco del Mierde de la Dirección. Soltar el miedo, porque obviamente la comunidad LGTBI del municipio tiene miedo ante la comunidad heterosexual de aquí del municipio. Y es soltar ese miedo, mostrarnos que tenemos capacidades, que somos personas estudiadas, de que podemos hacer lo mismo que los demás y podemos sacar este municipio adelante. Esa es mi motivación, de que no solo la comunidad heterosexual puede sacar una región adelante, sino que todos juntos podemos. Cuando voy a una reunión o voy a un evento y veo que hay como más gente nueva, que no simplemente somos los mismos cuatro pelagatos de siempre, sino que viene gente nueva, que inclusive ni siquiera son de la comunidad LGTBI, pero sí forman parte de la comunidad LGTBI, porque tienen un hijo, tienen un sobrino, tienen un amigo, tienen un hermano, o inclusive hasta sus propios padres, porque hemos tenido aquí jóvenes que no son de la comunidad LGTBI, pero sí tienen padres que son de la comunidad LGTBI. Eso me parece a mí súper chévere. Y en ese momento es en el pueblo que hemos tenido una muy buena acogida gracias a la población del Carmen. Gracias por ver el video. Hay muchas ideas, muchos planes, muchos proyectos, pero yo siempre he dicho, el tiempo hay que darle tiempo y nada se le puede dar afán. Es esperar y ir haciendo lo que podamos hacer y ir realizando lo que en nuestras manos y nuestra conciencia podamos realizar. Vamos a seguir trabajando de una manera muy adacta y constante durante todos los años venideros por los derechos de la población LGTBI y Más para que puedan tener un mundo en igualdad de condiciones, que su vida y sus derechos sean respetados. Dejar esa huella como de que todo el mundo pueda salir libre a la calle sin tener miedo a que te señalen o a que te juzguen o a que de pronto tú digas, no, si salgo a la esquina me van a meter una puñalada por ser lo que soy. No, antes que con más orgullo salgas a la calle a demostrar quién eres y lo que eres y lo que puedes lograr hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.